Braulioito Borracho, así me dice Cuando paso por tu vereda Atención, Huachacaya, provincia litoral Te saluda tu amigo y artista Braulioito Que vuelvo desde Nueva York y Europa por primera vez Y estaré cantando todos mis éxitos eternos de oro Este viernes 31 de mayo en la festividad Corpus Christi En honor al señor San Antonio de Padua Con los mayotomos 2024 Benjamín Javier Cáceres Cusi Y la señora Saray Quister Fores e hijos Con la garantía de Belén Representaciones y eventos de Altio Challapa Allí nos vamos, Huachacaya, con Braulioito Que vuelve de Estados Unidos y Europa ¡Felicidades! ¡Ahí nos vemos! Dina Paukar ¿Qué tal amigos de mi Bolivia? Bonita, te saluda tu amiga Dina Paukar Para confirmar mi presencia este 31 de mayo Estaremos llegando para cantarle nuestras mejores canciones Por supuesto en la festividad Corpus Christi de la provincia litoral En honor al señor San Antonio de Padua Con los pasantes 2024 El señor Benjamín Javier Cáceres Cusi Y la señora Cody Saray Quister Flores e hijos Allí estaremos en Huachacaya Junto a mis súper elegantes del Perú Bajo la garantía de Belén Representaciones y eventos de Altio Challapa Ahí nos vemos tu amiga Dina Paukar Belén, representaciones y eventos